Una vez más, Tumilco está listo para celebrar la tradición de Día de Muertos con el Festival Leyendas, Música y Ofrendas, que se llevará a cabo este 2 de noviembre a partir de las 4 de la tarde. Invitarlos a todo el evento del Día de Muertos de Tumilco, está la leyenda Vivas de Tumilco, está la visita de los muertos y están las canciones Vivas de Tumilco, hay muchos personajes. La elaboración del altar más grande de la Huasteca será uno de los puntos centrales de las tradiciones de Día de Muertos. El altar más o menos tiene 5 metros de altura, es lo que tiene, pero la longitud que tiene con los 14 altares en los costados y el altar grande, más o menos son como 40 metros lo que abarca todo el altar. Reforzar la identidad cultural y promover actividades recreativas y de aprendizaje será uno de los principales objetivos de este festival. Es actoral, va a haber malinches originales con su vestuario original, van a estar la cultura totonaca danzando con nosotros. Después de las 5 y media, 6 de la tarde, es el espectáculo de todos estos personajes, va a estar muy bonito. Es importante que la ciudadanía arraigue sus costumbres y tradiciones y sea partícipe del festejo de Día de Muertos en Tumilco. Para Meganoticias, Fernanda García.